Hola Miguel Ángel, por fin llega la maleta ya, ¿eh? ¿Qué tal? Pero esa no es mi maleta, ¿eh? Sí, señor García, esta es su maleta, su habitación, su maleta. Perdona Miguel Ángel, no voy a saber yo que mi maleta es de color negra. Señor García, cuando las maletas llegan al hotel, nosotros las desinfectamos por el protocolo. Y este es el color real de su maleta. Ajá, ajá, vale. Me la llevo para adentro. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Hotel Jardín Tecina, La Gomera.